de todas estas iniciativas que vienen del presidente Bucalli. Gracias. Muchas gracias, Armando. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también a usted, pueblo salvadoreño. Descanse, nos vemos y escuchamos. Primero Dios el lunes con más temas. Ya muchas instituciones han comenzado este periodo de vacaciones, algunas empresas privadas también. Así que desde ya les enviamos un gran abrazo. Hay que tener muchísimo cuidado con todas las medidas y por supuesto las autoridades y las instituciones que están trabajando 24-7 están en función para salvaguardar su tranquilidad, incluyendo también la Policía Nacional Civil en esta temporada de vacaciones. Buenas noches. Descanse. Saludemos la patria, orgullosos de hijos suyos podemos llamar. Saludemos la patria, orgullosos de hijos suyos. Podernos llamar. Y juremos la vida, animosos, sin descanso a su bien consagrar. 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 De la paz en la dicha suprema, siempre noble soñó el salvador. Fue obtener la su eterno problema. Consagrar. 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 Un trecho que derruin deslealtar Desde el día que en su alta bandera Con su sangre escribió libertad Escribió libertad Escribió libertad Escribió libertad